Puedes hacer como camino en piso de puro vidrio Y cruzo la línea como frontera San Isidro Saca tu Ouija, buddy, sale el santo espíritu Y se llena de fantasmas la casa y el edificio Pum, shakalaka, ya llegó el chief rock Soy el fucking king, bomba, no puedes con él, compa Te mato en un cypherbe enfrente de mil, compas Entre unas mordidas de una chilaquil, torta Sin celular en los papeles, escribo, los tengo en mi mochila Son como la novia de Pedrito Flechas chiflan como flauta de aquí indígenas Navajas como Navajo y los Apache indios Cedro, salve, yají, hierba dulce Bendice estas letras con el humo de Mapuche Fuego del infierno, bautismo, en aire sufre Nunca muere, pero nunca dice, nunca sufre Esto es porque toma, puto Algo tradicional en la cultura de nuestro mundo Me fui pa' las montañas pa' escribirte algo chulo Regreso con las rimas, fuego fue algo profundo Montón de luces y la chota dice mano arriba No sé si son raperos o si son la policía Clock 19 panas, nueve milímetros Sonido chango cuando bailo con el medio metro Mi cuente es el tamaño de un enaje Lo tengo en la cajuela de mi puto Monte Carlo Y no es nada malo Lo tengo cercas como las cejas de Frida Kahlo Plaga Yeah, esta ráfaga los va a pagar OMS y a su frente como máscara de máscaras La ruga da flachazos por las noches como lámpara Hay que jugar las cartas en caliente, piensa en Bácara Menso, aquí rondamos con el trueno en mano Con una efena en el cinto y no es ferragamo To Gucci en las calles donde venden gramos Barras fuera de este mundo, mira elevamos Te bebamos, te bebamos, a su cancha y su ruga anotamos Para tocar hasta en la mesa, menso duplicamos Nebra y con hierba que es orgánica Con fierros te levanto y no es un taller de mecánica Menso, damos barras hasta en el puto coro En un test, naciendo un drive-by, se conduce solo Puse todo el dinero y se produce solo Pendejo el que nos cruce, obvio que se escupe solo Pendejo el que nos cruce, obvio que se escupe solo